Es importante resaltar que Ecuador es el país, uno de los dos países con más competencias oficiales a nivel del mundo. Estamos atrás de México. En este caso ya tenemos Copas Panamericanas y tenemos también una Copa Mundo en Salinas que se ha ratificado para este año, para el mes de octubre. Es importante destacar que de salir exitosos de la prueba que se va a desarrollar el 22 en Puerto López, entonces tendríamos la sede de un campeonato panamericano. Es mucha la diferencia porque Copa Mundo vienen todos los deportistas élites y el campeonato panamericano en este caso viene a correr una final ya del año, en este caso a Puerto López. Estoy seguro que lo vamos a lograr tanto por la gestión del presidente de la Federación Ecuatoriana como por el gran trabajo que venimos haciendo desde la primera reunión en la organización de la primera válida nacional en Puerto López. Este evento es un evento nacional, están convocadas todas las federaciones provinciales, así como los deportistas amateur. Vamos a tener categoría desde los 10 años hasta más de 60 años en distancia de sprint y distancia olímpica. La distancia de sprint tiene 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo, carrera a pie. La distancia olímpica tiene 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo, carrera a pie. Esto lo vamos a desarrollar nosotros. Nuestra locación va a ser el malecón de Puerto López entre el hotel Víctor Hugo y la Hostería Mandala. Ahí va a ser la locación nuestra, donde va a estar ubicado todo el parque de bicicletas y zonas de recuperación, partida y llegada. Y la ruta de ciclismo está comprendida de un circuito de 10 kilómetros que va desde esta zona del malecón, tomando la avenida estatal E15 hasta el ingreso de la playa de los Frailes. Exactamente, hasta ahí tenemos 10 kilómetros, los competidores de sprint van a hacer una sola vuelta y los competidores en distancia olímpica van a hacer dos vueltas de este circuito de ciclismo. Y el pedestrismo va a ser en el nuevo malecón de Puerto López. Así también nosotros como deportistas vamos a darle nuestro homenaje y nuestra gratitud al gobierno por tan magnífica obra en este caso que, si bien es cierto, despunta un poco más al cantón Puerto López.